Mira, el blockchain, que es cadena de bloques, es un nuevo método de pago y de contabilidad que se ha creado en el cual no se utiliza dinero tangible, divisas, ¿no? tangible, se utiliza dinero virtual. Uno de estos métodos de pago es el bitcoin, que es una moneda virtual. Se está utilizando sobre todo entre grandes empresas porque es un método de sistema compartido, es decir, que todas las personas que participan del uso del bitcoin pueden acceder a esa información.